Nos encontramos, tú y yo, y al conversar nos detuvimos Un alma muy rara tenías cuando callabas, cuando reías Las grimas sentimental al fin surgió la tarde aquella Después, que poco quedó, el viento todo lo llevó La luz de un fósforo, nuestro gran amor, pasajero Yo lo tanto conocí, como el pulmón, era un lusorero La luz de un fósforo, nada más, nuestro idilio Otra ilusión que se va en el corazón y que no vuelve más En todo siempre el color es del cristal con que se vivía De rosalía me reía, cuando pasaba y cuando reía Después, con otro cristal cambió el color y ya no era La luz de un fósforo, nuestro gran amor, pasajero Yo lo tanto conocí, como el pulmón, era un lusorero La luz de un fósforo fue, nada más, nuestro idilio Otra ilusión que se va en el corazón y que no vuelve más ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!